buenos días una vez más chicos y chicas al programa de ejercicio y actividad física promovido por sanmiguel de salinas sanmiguel entrena y nada vamos a empezar una nueva sesión la que vamos a movernos un poquito y agitar esos músculos que ya está bien lo que es bueno hoy tenemos como material de acuerdo el otro día estuvimos trabajando con un cartón de leche como dije que podía ser una botella o que podía ser algún pesito entre uno y dos kilos más o menos bueno pues hoy tenemos como material dos botellas de agua de un litro y medio cada una puede ser de un litro puede ser de dos litros vale pero dos botellitas de agua tan simple como esto de acuerdo y la silla que os pedí en programas anteriores vale una silla que pese poquito que sea fácil de manejar de acuerdo o en sus defectos si no tenéis una silla que pese poquito pues podemos utilizar la mesa el sofá o cualquiera de las cosas que hemos utilizado en entrenamientos anteriores vale bueno pues vamos a empezar a entrenar un poquito y ya movernos bueno en primer lugar ya sabéis que lo primero que vamos a hacer va a ser de acuerdo empezar a movilizar un poquito las articulaciones entonces doblamos un poquito las rodillas separamos de acuerdo los pies a la anchura de los hombros más o menos y empezamos a movilizar de acuerdo los hombros y quiero que se levanten arriba y abajo de acuerdo solamente me levanto arriba y me levanto abajo y me voy abajo bien subo y dejo caer vamos elevando y cae dos más me elevo cae otra vez me elevo cae fenomeno bien solamente voy a levantar la mano un poquito al frente y controlo la bajada levanto un poquito y voy bajando venga ya vamos moviendo esos brazos un ritmo controlado que podáis llevar bien y ahora mismo lo único que queremos es espabilarnos un poquito que ya es hora de empezar el día y como siempre decimos y siempre voy a decir con energía el día va a pasar mucho mejor venga vale una más muy bien de acuerdo empezamos a mover un poquito los tobillos que quiero que hagamos pues simplemente talón punta de acuerdo voy elevando o si queréis avanzar un poquito se resulta más cómodo talón punta despacito venga vamos subiendo eso es una más vale venga vamos con el otro arriba vamos moviendo un poquito esos tobillos cuando vamos a llevar la puntera hacia arriba es normal que no se levante mucho no tiene mucho recorrido de acuerdo pero el talón sí que se puede levantar bastante bien venga una más vale bien volvemos a la parte superior en vez de levantar y bajar los hombros vamos a hacer un círculo entonces voy moviendo los hombros hacia atrás vale quiero me pongo de espaldas un poquito que mováis de acuerdo toda la espalda de acuerdo toda la espalda se tiene que mover pero lo promovemos siempre desde los hombros vamos arriba eso círculos completos ya veréis que bien lo vais a sentir después de entrenar vamos arriba una más vale perfecto bien seguimos trabajando ahora el brazo lo muevo pero hasta el lateral igual solamente a la altura del hombro y voy bajando no quiero rígidos relajamos un poquito el cuello vale que no haya gente que esté así rígida ya desde nada más empezar suelto nos relajamos y vamos subiendo y vamos bajando eso es venga arriba dos más vamos arriba chicos una dos venga las rodillas como siempre hacemos las juntamos ahora y vamos a un lado al lado que vosotros queráis se van moviendo círculos pequeños y controlado cambio el sentido si lo estoy haciendo a mi izquierda vamos a la derecha igual pero al revés vamos eso es dos más una dos perfecto bien los hombros ahora os voy a pedir que volvamos al ejercicio del principio levantarlos y bajarlos pero ahora de uno en uno hay que ya empezar a coordinar un poquito vale venga subo el izquierdo y bajo subo el derecho y bajo y seguimos uno bajo como a tocar la rodilla dos bajo un poquito venga subo bajo ahí subo bien seguimos subo venga arriba subo quiero una más venga subimos izquierdo arriba derecho arriba derecho arriba perfecto bien los brazos de acuerdo en vez de acuerdo en vez de subir hasta el frente suben arriba del todo estiro y estilo eso es voy arriba muy bien voy arriba venga seguimos vamos subiendo muy bien sigo así una más con cada venga arriba y arriba y arriba fenomenal vale volvemos con nuestros tobillos de acuerdo y ahora lo que quiero es lo siguiente quiero que avancemos un poquito con el pie delante de acuerdo y ahora quiero que la puntera se abra hacia afuera es decir abro un poquito y vuelvo de frente abro un poquito y no quiero que mováis nada más solo el tobillo se abre y volvemos talón en el suelo abro y vais a notar la también que llega hasta la cadera porque lo que hacemos es rotar toda la pierna vale abro bien dos más una eso es la segunda dos perfecto cambio adelanto el derecho abro y vuelvo venga vamos a intentar yo sé que puede ser que alguien pues no tenga mucha movilidad o que le pueda molestar un poquito porque a lo mejor esto no lo ha trabajado vale simplemente que abra hasta donde llegue y que vuelva y cada repetición que intente ir un poquito más hacia afuera una última venga va vale bien seguimos trabajando las dos manos en vez de subir aquí quiero que suban arriba del todo subo lateral bajo subo lateral bajo venga seguimos arriba vamos como si creciera al subir como si fuera a tocar el techo que se estire bien esa columna eh que estamos ahora mismo recién despertados y lo importante es intentar que la columna empiece a moverse que nuestras piernas empiecen a circular esa sangre y así ya poquito a poquito de acuerdo nos vamos sintiendo un poquillo más sueltos más desperezados venga arriba una más con cada subo ya por la última subo bien venga vamos a empezar ahora de acuerdo con la parte de la cadera que quiero pequeños círculos pero muy pequeños doblo un poquito las rodillas y vamos haciendo un pequeño círculo hacia un lado vale que se mueva la parte de la pelvis la parte de la cadera lo que no quiero un segundito es que pase esto bien que nos movamos todo el cuerpo porque entonces no estoy moviendo la cadera establezco bien la posición las manos en el lateral de la cadera y a mover un poquito venga esto nos puede costar más o nos puede costar menos pero al final es sencillo bien uno más ahora me paro un momento y al revés hacia nuestro lado derecho venga ahí eso es venga seguimos continúo uno dos la última uno que estupendo bien vale las dos manos ahora quiero que vayan hacia adelante se abren y se cierran y vuelvo a bajar lo vuelvo a hacer abro cierro bajo lo hago lateral venga abro cierro bajo seguimos dos esas manos se van moviendo empiezo a abrir y a cerrar fuerte esos dedos y ya también no solamente vamos a empezar a mover la circulación de las piernas también los brazos hay que empezar a ejercitarlos venga dos más una vamos con la última va dos muy bien vale el cuello despacito y con cuidado vamos un poquillo las orejas hacia los lados voy bajando un lado y voy bajando el otro eso es despacio si alguien tiene algún problema en el cuello o en las cervicales pues que lo mueva un poquito una más vale bien de acuerdo ahora vamos a levantar los dos brazos arriba abro y cierro y los bajo venga arriba de nuevo abro y cierro y voy bajando seguimos así abro y cierro eso es venga subimos muy bien seguimos vamos que quiero tres más ánimo que se puede una estiro fuerte bajamos dos estiro fuerte bajamos y vamos con la última arriba tres y bajo bien vuelvo con las rodillas de acuerdo lo mismo que os he pedido antes pero en vez de juntas las quiero un poquito separadas siguen siendo los círculos vamos a empezar hacia nuestro lado izquierdo venga a un lado dentro del recorrido y de las posibilidades que cada uno pueda tener que nos podemos bajar menos pues bajamos menos que puedo flexionar un poquito más pues más abajo y ya está venga cambio al otro lado uno vamos moviendo eso es dos más uno y dos bien de acuerdo vale y ahora ya nos queda hemos hecho abrir y cerrar las manos al frente lo hemos hecho arriba ahora queda en los laterales venga porque ya desde luego atrás ya sí que lo vamos a poder venga abro y cierro y bajo vamos abrimos y cerramos eso es venga abro bien vamos sin miedo eh esas manos que se muevan bien vamos que no se queden ahí los dedos entumecidos venga sigo bajando bajo vamos con las últimas dos una bajo y otra dos bien vale hemos trabajado antes la cadera vamos un poquito con la cintura la parte o inferior del pectoral o superior del abdomen vale esta parte de aquí del pecho bien intentamos que la cadera se quede fija y lo que hacemos es girar un poquito a un lado y al otro y ya veréis como poquito a poquito vamos a ir un poquito más hacia el lado y así va a ser más fácil que la columna se suelte un poquito y sobre todo que os sintáis mejor en la parte de la espalda la parte dorsal venga un poquito más vamos a ir vale bien de acuerdo los dos brazos vamos hacia adelante pero quiero que los codos estén doblados es decir doblo un poquito los codos y como si fuera una abrazada vale pero ahí más cortita venga hacia adelante vamos ahí bien tres más venga adelante una dos y tres lo mismo pero atrás vale al revés vamos ya ven abro un poquito muy bien eso es vamos ahí tres ánimo ahí dos uno la última y vale perfecto bien seguimos con el cuello ahora en vez de dejar caer las orejitas hacia los lados de acuerdo lo que quiero es pues girar la cabeza como diciendo que no pero quiero que abramos las manos no muevo pero abrimos las manos un lado y el otro y relajadme los ombros ahí girando un poquito eso es muy bien voy moviéndome eso es vale perfecto bueno pues ya nos hemos empezado a mover un poquito ya estamos un poco más activos vamos a empezar con ese poquito de ejercicio aeróbico que hacemos y de fortalecimiento de acuerdo lo que voy a pedir vale va a ser coger vuestra silla y colocarla en un sitio de acuerdo donde os podáis sentar y levantar pero que tengáis espacio de acuerdo para seguir trabajando bien coloco la silla vale y lo que quiero es sentarme pero recordad me siento no en el respaldo porque lo que quiero es que la espalda esté recta que si hay vosotros que lo controles entonces me quiero sentar pues en la mitad de la silla más o menos vale bien y ahora que vamos a hacer aquí de acuerdo podéis o bien cogeros aquí en los muslos o en la propia silla y quiero que la pierna izquierda se levante y se apoyó ven levanto y apoyo esto se va a notar aquí en la pierna eso no os penséis que es facilito parece muy sencillo pero lo sencillo tiene poco ven estilo si tenemos que tener la espalda recta es complicado así que aguantad y estilo esa pierna va eso vamos dos más una bien dos bien apoyo esto es para abrir boca luego lo volveremos a hacer cambio pierna derecha ven avanzamos una va dos eso es tres seguimos así cuatro venga cinco dos más seis venga dame la última vamos siete bien de acuerdo ahora quiero simplemente cinco subidas es decir me tengo que poner en pie y controlar la bajada cinco repeticiones empezamos en tres dos uno arriba todo el mundo subo bien y controlo pa subo eso es pa otra vez subo va me quedan dos primera eso es segunda y me apoyo perfecto bien antes hemos cuando estábamos de pie calentando un poquito y movilizando hemos abierto el tobillo hacia afuera ahora os voy a pedir que sea la pierna la que se abre desde la cadera olvidaros del tobillo me explico podéis apoyaros como hemos dicho abro un poquito la pierna y vuelvo de frente como no estamos apoyados en la espalda debería de ser un poquito complicado vale necesitamos actitud postural que si hay vosotros quien controlen vuestra postura no dejaros caer porque eso si no luego la espalda duele un montón eso seguro que lo sabéis ven abro y vuelvo eso la misma abro y volvemos bien seguimos ahí muy bien ven va quiero dos más vamos una perfecto segunda dos bien otra pierna otro lado va una la otra rodilla que mire de frente aunque nosotros diremos un poquito pero siempre esa posición controlada bien seguimos arriba no se trata de arrastrar se trata de levantar bien tres más una volvemos vamos dos y la última va tres bien que viene después de esto las cinco repes en las que subimos arriba así que seguimos quien se tenga que apoyar que se apoye y si no incluso podríamos apoyarnos un poquito en la cima ven arriba una y va bien dos y va eso es tres muy bien cuatro eso es y la quinta bien y me siento perfecto muy bien vale pues seguimos trabajando ahora vamos a dejar un momentito la silla de lado y vamos a coger nuestras dos botellas de agua vale venga la colocamos en un lado que no nos estorbe y que no podamos tropezar con ella de acuerdo y cogemos nuestras dos botellitas bien que tengo que hacer ahora un saludo lo que tengo que hacer es coloco mis manos en el lateral y vamos a subir arriba y a bajar de nuevo las botellas al lateral quiero que hay una rotación del brazo vale subo como si la botella mirara a mi y va mira al frente arriba eso es vamos subiendo este ejercicio es para fortalecer los brazos de acuerdo o lo que se llaman los bíceps así que venga arriba muy bien vamos con cinco más una seguimos así dos otra vez tres cuarta y a por la última quinta no soltamos los brazos bien pues ahora quiero que suban al lateral y vamos a alternar la izquierda y la derecha entonces no paso de la altura del hóndulo y bajo muy bien arriba y bajo eso es subo muy bien subo venga continuo vamos ahí vamos que quiero seis más una arriba dos venga tres fijaros que yo también controlo la bajada lo que no hago es dejarme caer arriba muy bien vamos con la última arriba y bajo perfecto y ahora que quiero que hagáis desde esta posición vale igual me coloco un poquito lateral para que me veáis quiero que bajemos un poquito el culete como si fuera a sentarme pero muy poquito abajo y arriba muy poquito lo que se pueda venga va ahí y arriba bien bajo y subo eso es bajo venga intentamos por favor que las rodillas vayan rectas hacia adelante que no se crucen es decir si me coloco aquí que no vayamos con las rodillas hacia adentro vale el culete siempre es lo que va hacia atrás primero ahí y arriba ven seguimos los ejercicios son muy buenos para ganar fuerza en las piernas vale y así siempre controlar una posible caída o poder subir las escaleras ven una más la última bajo y arriba perfecto bien dejo mis botellitas ahora después las volveremos a coger quiero que coloquemos de nuevo nuestra silla pero ahora no nos vamos a sentar coloco la silla bien y ahora nuestra pierna izquierda se va a abrir y se va a cerrar este ejercicio lo hicimos el otro día es parecido vale venga vamos aquí abro y bajo eso es lo que quiero de acuerdo venga subimos una arriba dos eso es tres venga seguimos cuatro arriba cinco seis siete nos quedan dos vamos una y dos fenomenal cambiamos la otra pierna tenemos dos eh así que la otra también tiene el mismo derecho a trabajar que la izquierda venga abrimos pierna derecha va una vamos dos venga arriba cuatro cinco seguimos así seis venga siete ocho nueve la última y diez perfecto bien tenemos ahora un segundito si queréis o beber agua o tomar un poquito de aliento porque tenemos que darle otra vueltecita a esto antes de ponernos a estirar eh así que recordamos lo primero de todo me siento más o menos en la mitad de la silla y ahora empezamos a estirar la pierna izquierda estiro y va venga arriba va eso es hasta donde podamos bien podemos subir un poquito más pues forzamos que no nos quedamos un poquito más abajo y seguimos trabajando porque recordad siempre lo que os pedimos de acuerdo intentamos esforzarnos dentro de las posibilidades de cada uno dos más una y dos bien cambiamos de pierna igual pero al revés va dos dos bien tres venga cuatro cinco eso es seis dos más ahí siete venga la última ocho perfecto bien que venía después de esto cinco subidas arriba de acuerdo separamos los pies nos cogemos los mundos o si podemos dejamos las manos libres y arriba una y va eso es vamos dos bien tres cuarta y vamos con la última venga arriba quinta y me vuelvo a sentar perfecto bien ahora las aperturas de pierna recordamos no se trata de arrastrar el pie se trata de levantar es como si hiciéramos un pequeño saltito pero con una pierna abro un poquito y vuelvo de acuerdo venga empezamos hacia el lado izquierdo abro y vuelvo muy bien seguimos bien si alguien tuviera incluso que ayudarse que se ayude que no pasa nada bien lo que intentamos es fortalecer la pierna intentando sobre todo abrir un poquito y controlar que no nos quedemos así aplatanados os quiero erguido venga ahí dos más abro cierro la última abro cierro y ahora al otro lado igual pero al revés venga va una eso es dos venga continuo tres venga va cuatro seguimos cinco últimas tres una dos la última tres bien y complementamos nuestro ejercicio de fortalecimiento de piernas levantándonos hacia arriba venga va una y controla la bajada pie arriba dos y baja eso es baja tres muy bien baja baja cuatro seguimos así muy bien cinco y ya me quedo aquí arriba de acuerdo muy bien apartamos la silla un momentito cogemos nuestras dos botellas de agua y nos disponemos a fortalecer un poquito esta parte superior venga empezamos con esas manos arriba y baja venga eso es venga subimos cuatro muy bien cinco vamos ahí seis venga quiero cuatro más uno arriba dos tres hasta uno cuatro perfecto bien terminamos el primer ejercicio recordamos que ahora vamos de forma lateral doblamos un poquito las rodillas abro un lado bajo abro y bajo seguimos muy bien ahí cuatro muy bien venga seguimos cinco arriba siete vamos a por cinco más ocho hasta llegar a doce venga conmigo nueve va diez últimas dos once y terminamos con esta doce perfecto y recordamos vamos con un poquito el culete hacia atrás acción como si fuera a sentarme pero nada un cuarto vale esto se llama sentadilla recordamos este ejercicio eh vamos ahí y arriba eso es vamos bajando subiendo muy bien vamos arriba cinco seguimos así seis diez siete quiero cinco más eh una dos tres venga continúo que me quedan dos cuarta a por la última chicos quinta perfecto dejamos nuestras botellitas coloco nuestra silla y vamos con esa parte en la que abriamos un poquito las piernas hacia afuera lo hemos hecho con los brazos ahora vamos con las piernas para trabajar esta parte de la cadera muy importante para controlar el equilibrio venga abrimos uno muy bien va seguimos así despacio hasta donde lleguemos venga arriba seis sigo siete ocho muy bien nueve una más y diez vamos con la otra pierna ¿de acuerdo? venga pierna derecha abro una arriba dos venga subo tres cuatro vamos a ir cinco seis últimas cuatro una vamos dos tres ya por la última cuatro estupendo muy bien nos sentamos y os voy a enseñar a hacer dos o tres estiramientos sentados ¿de acuerdo? pues si alguno les resulta un poquito más fácil mirad me siento relajo la mano derecha como relajo la mano derecha ya el propio peso del cuerpo hace que se estire un poquito el cuello pero yo lo voy a ayudar tirando hacia el otro lado abro un poquito y aguanto relajo un poquito incluso podemos cerrar los ojos respiramos nos relajamos un poco cinco cuatro tres dos uno vale muy bien relajo la mano relajo el cuello y voy dejándolo caer hacia un lado ahí aguanto y relajo cinco cuatro tres dos uno y suelto muy bien vale vamos a estirar un poquito el culete de acuerdo los músculos de la cadera de acuerdo y el glúteo bien como lo vamos a hacer nos acercamos un poquito quiero que estiréis una pierna y la relajemos y la otra pierna la subimos un poquito aquí vale bien una vez que ya tengo la rodilla aquí la espalda está recta empujo un poquito con la rodilla abajo y ya vais a notar que tira un montón aquí si alguien no puede de acuerdo o le cuesta mucho subir la pierna vale pues es tan sencillo como os he hecho un poquito más adelante y relaje un poquito más porque aquí sí que vamos a llegar vale bien y ahí aguantamos un poquito me hiergo espalda recta si queremos forzar un poquito más pues subo más la pierna y aguanto aguantamos ahí cinco segunditos tres dos uno suelto misma operación pero al revés dejo caer un poquito y relajo la pierna que es la izquierda la derecha la subo y cojo con una mano el pie y con la otra mano aquí si alguien necesita un poquito más de equilibrio pues cuando ya el pie está fijo me quedo aquí y ahí ya tiro un poquito vale dejo bueno aguantamos 5 4 3 2 1 muy bien relaja vale pero ahora quiero que volvamos a pegarnos aquí a la silla quiero que desde las manos aquí abajo tomo aire muy profundo arriba hago una repe para que me veas subo y cuando bajo como si me tumbara abajo, aguanto 1, 2 3 tomo aire, arriba, crezco suelto aire, bajo 1, 2 3 última, subo bajo 1, 2 3 y fuera pues muy bien chicos espero que os haya gustado y como siempre ya sabéis, el ejercicio físico es salud, y estamos aquí cada mañana desde San Miguel Interna para intentar ayudaros a mejorar vuestra calidad de vida y por lo menos si consigo alegraros un poquito el día, pues yo me veo satisfecho mañana os espero, no me abandonéis que tenemos que seguir ejercitándonos un abrazo y que paséis un buen día y que paséis un buen día